¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma. ¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más de vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. No, 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 no. 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 ¿Qué andas viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Es que pegamento tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Raquel. Me gustó Juampis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juampis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey. ¿Quieres? ¡Compra! ¡Liñas! Ya, Raquel. Es mío. ¡Alcánzalo, André! ¡Alcánzalo! Es mío y lo sabes. ¡Raquel! ¡Raquel! ¡En paz, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? ¿Este es mi brillo? ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a acercar a Enrique el de enfrente? No, es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño. En este instante. Está tu ropa, está el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita. Porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías todo el santo día. Mira nada más. Ordenas el closet. Tiraste todo. Susana. ¡Ahí voy! No sé qué tienes en la cabeza tú. Susana. 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 Susana, ¿qué onda? Perdón, Mario. Creo que no está lista la comida. No, no me dio tiempo. No hice y no me dio tiempo. Pero te dije o no te dije que tenía que irme a la oficina muy rápido para una... En diez minutos. Te la caliento en diez minutos, Mario. Ay, sí, en diez minutos. Ya no me da tiempo para nada. Déjalo, babosa. Ay, sí, para comérmela fría. Para el caso me voy a dar una fonda. Dago, sabes que eres un salmón. Que no me da tiempo que eres estúpida o qué. Lo que no entiendo es qué estuviste haciendo toda la mañana. Te fuiste a la estupidez esa de los pilates con el instructorcito este. Ya David ni siquiera fue. Ah, David, ¿y qué? ¿A dónde se fueron? ¿Te fuiste con él? ¿A dónde? No, no sé, ni. ¿De qué estás hablando? ¿Esto qué es? ¿Te lo dio a él? Es mi hija. ¿Para que te veas muy guapa? ¿Para que se den sus quicos aquí muy bien? Eh, perra, ¿eso es lo que está pasando? ¡Se la estás dando al maquete! ¡Ese es lo de hoy! Jefe, ¿qué tal? No, para nada. Lo dejé con dormita. ¿Cómo que es el anterior? No puedo... No digo perdón, señor. Digo, es un error. Lo corregimos en... No, no vaya a ser eso, jefe. No sé lo de Ramírez. No es justo. Yo llevo diez meses trabajando en esto, señor. Jefe, hago lo que quiera. Lo que usted diga, por favor. Se lo ruego. No, 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 no. No, 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 no Es que ya sabe que no debe ser eso. ¿Te castigaron? Obvio. ¿Qué no ves? ¿Qué quieres? Te traje un sándwich. Tiene mayonesa de la que te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!